Hola queridísimos amigos, llevo muchos años enamorado de los sistemas operativos de Linux, hasta el extremo de eliminar Windows cuando me lo venden instalado en un ordenador. Este sistema finlandés se hizo libre y gratuito para fomentar la solidaridad y ayudar a la liberación de la humanidad. Artículo de opinión Linux es que será. Coincide su filosofía. Es conocimiento libre. El software libre es el futuro. El código abierto da libertad. Respeta la libertad del usuario. El bien común es el bien propio. Libertad para ayudar al prójimo. Es beneficioso para la comunidad. Microsoft lo calificó de afrenta al capitalismo. Sin embargo, Microsoft compró el núcleo de Linux. Comenzamos. La base moral, ética y solidaria de Linux y del software libre como alternativa al privado coincide totalmente con el espíritu benévolo y solidario de Gesara, con la diferencia de que ya lleva muchos años implantado. A medida que se extendía la popularidad de Linux, Microsoft lo calificó como un cáncer, describiendo al software de código abierto como una afrenta al capitalismo entre comillas. Pero Microsoft se contradijo cuando compró en su día el núcleo de GNU Linux y lo personalizó para integrarlo en Windows 10 y hacer más estable su propio sistema operativo. Es tan estable que Linux está en todas partes, en la mayoría de los servidores, en la industria espacial y en muchas empresas y estados, además de usuarios particulares. Su creador Linus Torvalds fue presentado como un activista socialista de software finlandés que amenazaba a la industria del software. Sin embargo, Linux declaró que encontraba a la gente que piensa que el código abierto es anticapitalismo, algo ingenuo y un poco estúpido. Nueva versión. Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu 2204 LTS, Yummy Jellyfish o Medusa con Mermelada, la cual está categorizada como una nueva versión de apoyo a largo plazo con actualizaciones durante cinco años, que en este caso será hasta abril de 2027. De los principales cambios que se han introducido en esta nueva versión de Ubuntu, se destaca la actualización del entorno de escritorio Nome 42, en el que se han añadido ajustes para el diseño de interfaz oscuro comunes a todo el entorno y se ha optimizado el rendimiento. Su patrocinador Canonical es una compañía británica propiedad del empresario sudafricano Mark Sutleworth. Ofrece el sistema de manera gratuita y se financia por medio de servicios vinculados al sistema operativo y vendiendo apoyo técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, la empresa es capaz de aprovechar los desarrolladores de la comunidad para mejorar los componentes de su sistema operativo. Ubuntu, Linux Mint y Zorin son los tres sistemas operativos más populares de Linux, aunque hay muchos más. Ubuntu es una palabra africana que significa cooperación en lugar de competencia. Filosofía. Ubuntu es una regla ética mundial inicialmente originada en Sudáfrica, enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre éstas. Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional. La palabra procede de las lenguas Zulu y Shosa. Se ve a Ubuntu como uno de los principios fundamentales de la nueva república de Sudáfrica y está conectado con la idea de un renacimiento africano. Es una actitud mental que surge del dicho popular una persona es una persona a causa de los demás. Hay varias traducciones posibles del término al español. Las más comunes son las siguientes. Primero, humanidad hacia otras personas. Segundo, si todos ganan, tú ganas. Tercero, éramos porque nosotros somos. Cuarto, una persona se hace humana a través de las otras personas. Quinto, una persona es persona en razón de las otras personas. Sexto, yo soy lo que soy en función de lo que las otras personas somos. Séptimo, la creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad. Octavo, humildad. Noveno, empatía. Décimo, yo soy porque nosotros somos y dado que somos entonces yo soy. Un décimo, nosotros somos por tanto soy y dado que soy entonces somos. Duodécimo, el bien común es el bien propio. Décimo tercero, un ser vivo con Ubuntu es abierto y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otras son torturadas u oprimidas. Descripción. GNU Linux es un sistema operativo o una familia de sistemas operativos tipo UNIX compuesto por software libre y de código abierto. GNU Linux surge de las contribuciones de varios proyectos de software entre los cuales destacan el GNU iniciado por Richard Stallman en 1983 y el kernel de Linux iniciado por Linus Torvalds en 1991. A pesar de que la mayoría de las personas usan el vocablo Linux para referirse a este sistema operativo, en realidad ese es solo el nombre del kernel o núcleo, ya que el sistema completo está formado también por una gran cantidad de componentes del proyecto GNU junto a componentes de terceros que van desde compiladores hasta entornos de escritorio. Existen derivados que usan el núcleo Linux, pero que no contienen componentes GNU, como por ejemplo el sistema operativo Android. También existen distribuciones de software GNU donde el núcleo Linux está ausente. Los sistemas operativos GNU Linux se encuentran normalmente en forma de compendios conocidos como distribuciones o distros. Entre las más populares se encuentran Debian, Ubuntu, Red Hat y SUSE. El software libre es un software cuyo código a fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier finalidad y redistribuido con cambios o mejoras sobre ellos. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento del software libre, encabezado por el activista y experto informático estadounidense Richard Stallman y la fundación que presidía en 1985 la Free Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que pone la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. Según el creador de Linux, Richard Stallman, los usuarios de ordenadores están acostumbrados a pensar que un programa sólo es una herramienta y únicamente piensan en la comodidad de su uso, si es capaz, si resulta eficaz, etc. Pero ignorando los valores sociales y éticos. De este modo, los usuarios buscan un programa, seguramente sólo guiados por los valores prácticos, pero haciendo caso omiso de la cuestión clave, la más importante de todas. ¿Respeta este programa mi libertad? Actuando así, no son conscientes de que exista la cuestión de la libertad. Sin embargo, el software libre es el software que respeta la libertad del usuario. La diferencia entre software libre y software privativo no es una cuestión técnica y no tiene nada que ver con la carrera que haga el programa, sino con el sistema social de su distribución y uso. Un programa es libre si el usuario tiene cuatro libertades esenciales. La libertad de ejecutar el programa. La posibilidad de estudiar el código fuente y cambiarlo. La libertad solidaria de ayudar al prójimo y distribuir copias del programa. Y la libertad de ayudar a la comunidad distribuyendo copias de versiones cambiadas. Linux Torvalds conserva la máxima autoridad para decidir qué nuevo código se incorpora al núcleo estándar de linux. Posee la marca registrada linux y supervisa el uso de la marca a través de la organización sin ánimo de lucro linux international. Final vamos a ver al sistema base de las distros añaden su propia selección de aplicaciones y programas preinstalados o aplicaciones que se pueden descargar desde un repositorio para su posterior instalación. Se cubre una gama de necesidades que van desde el uso cotidiano personal hasta aplicaciones muy específicas en ambientes especializados. Motivos. La gente usa sistemas operativos de software libre tales como GNU Linux por diversos motivos. Muchos usuarios lo utilizan porque el sistema es potente, porque es fiable o por la ventaja de poder modificar el software para que haga lo que necesitan. Estas son buenas razones pero hay algo más que la simple conveniencia. Lo que está en juego es su libertad y su comunidad. La idea del movimiento del software libre es que los usuarios de computadoras merecen la libertad de formar una comunidad. Tú debes tener la libertad de ayudarte a ti mismo modificando el código fuente para poder hacer lo que necesitas. Y la libertad de ayudar a tu prójimo mediante la redistribución de copias de los programas a otras personas. También la libertad para ayudar a construir tu comunidad mediante la publicación de versiones mejoradas de manera que otras personas puedan utilizarla. El derecho a la desconexión digital es el derecho de los empleados a no contestar videollamadas, email, whatsapps o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario laboral. Consiste en respetar el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones, además de la intimidad personal y laboral de los trabajadores. El derecho a la desconexión permite a los trabajadores no conectarse a ningún dispositivo por motivos profesionales fuera de su horario laboral. Yo practico este derecho cuando termino mi labor diaria. Noticias del reseteo. Primera. Trump envía un mensaje. Entre comillas. Si América cae, el mundo cae. Segundo. La guerra económica contra Rusia se está calentando. Tercero. Según el Banco Mundial, la inflación global continuará al alza hasta 2024. Cuarto. Rusia y China avanzan hacia un orden mundial multipolar. Quinto. China denuncia el dominio del dólar al comprar carbón ruso con yuanes. Sexto. Irán quiere comerciar con Rusia en monedas nacionales. Séptimo. Rusia e Irán desarrollarán una alternativa al SWIFT. Rusia e Irán han estado cooperando para conectar sus sistemas de mensajería interbancaria con el fin de eludir las redes de transacciones financieras SWIFT. Octavo. Respuesta de Sergei Glaciev, zar ruso de la geoeconomía. El nuevo sistema monetario mundial respaldado por una moneda digital estará respaldado por una canasta de nuevas monedas extranjeras y recursos naturales y liberará al sur del mundo tanto de la deuda occidental como de la austeridad inducida por el FMI. Noveno. La transición al nuevo orden económico mundial probablemente irá acompañada de una negativa sistemática a cumplir las obligaciones en dólares, euros, libras y yenes. En este sentido no será diferente del ejemplo dado por los países emisores de estas monedas que creyeron apropiado e incautar reservas de divisas de Irak, Irán, Venezuela, Afganistán y Rusia por miles de millones de dólares. Décimo. Según Reuters, Rusia pide a los países BRICS una integración económica más estrecha, el uso de monedas comunes para exportar e importar, la integración de sistemas de pago y tarjetas, su propio sistema de mensajería financiera y la creación de una agencia de calificación independiente. Décimo. El Banco Central de Rusia anuncia la vinculación del rublo al oro en 5.000 rublos por gramo. Duodécimo. Al vincular el oro al rublo, Rusia acaba de eliminar la influencia del dólar en los mercados mundiales. Décimo tercero. Moscú considerará pagos de bitcóin, oro y rublo por gas natural. Décimo cuarto. Lavrov presiona por una cooperación más activa entre Rusia, India y China, y lo llama la troika. Décimo quinto. SpaceX amplía su red de internet espacial con una nueva tanda de 53 satélites. Décimo sexto. El multimillonario Jeff Bezos perdió 20.500 millones de dólares en 24 horas. Décimo séptimo. Amazon pasa a números rojos y pierde 3.844 millones de dólares hasta marzo de este año. Décimo octavo. El euro se deprecia el 7% este año y baja a niveles de 2017. 1,05 dólares. Décimo noveno. Italia dice adiós al certificado sanitario y empieza a quitarse la mascarilla. Décimo. Alemania reduce el precio del transporte público a solo 9 euros al mes. Décimo primero. Trabajadores portuarios en Suecia y Países Bajos se niegan a descargar un buque con gasóleo ruso. Décimo segundo. La guerra de Ucrania pone en riesgo la libertad de prensa en los países bálticos. Décimo tercero. Estados Unidos prepara el envío de vehículos blindados a Ucrania desde Georgia. O Georgia en castellano. Décimo cuarto. El gobierno británico amenaza a Elon Musk si permite la libertad de expresión en Twitter. Décimo quinto. España pide el segundo desembolso de fondos europeos por 12.000 millones. Décimo sexto. El gobierno peruano incluye el pollo y el maíz en los productos con exoneración impositiva. Décimo séptimo. Mercurio y las pléyadas. Cuando el sol se ponga esta noche, sal y mira hacia el oeste. Mercurio está en conjunción con el cúmulo estelar de las pléyadas. Décimo octavo. Mensaje de Hatton. Ha terminado la batalla por la conquista del lado oscuro y han ganado las fuerzas de la luz. No se permitirán armas nucleares. Décimo noveno. Mayo es un mes místico. En los reinos celestiales, mayo se considera un mes místico. Debido a todos los eventos especiales que ocurren durante el mes de mayo, que implican la intervención divina, las celebraciones del mundo exterior y los dones celestiales de lo alto. Otra cosa maravillosa que ocurre durante el mes de mayo es que la Madre María abre las puertas de su templo del Inmaculado Corazón en los planos internos durante todo el mes. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos. Gracias por ver el video.